Música ¡Hola! ¡Soy de YouTube! ¡Hola! ¡Soy del YouTube! ¡Hola! ¡Soy de Andal Depot! ¡Habla! ¡Habla! ¡Y mi tromanso 88! SI deux Hola hola, hola, hola a los usuarios del youtube, se preguntarán... Negro, yo jugaste a esta etapa, que te bea, te pasó, te enredaste los videos, eres terrible pollo etc, etc NO Hay un detalle que me faltó en esta etapa Que no me va a tomar más de un minuto, concha madre, haz de un minuto Concha madre Vamos avanzando rápido No va a venir la carita feliz No toméis nacha ni nada Ay, Dios mío O mierda lo voy a matar Ahora Ya, uno menos Un poco menos Ahí sí Vamos rápido Vamos, vamos, vamos Ah, mierda, mierda, mierda Cómo voy a morir, pues, güey Ahí sí que sería saco, güey Escúchame, ya ven La cosa es que Por acá Sí, por acá me faltó algo Es que el agua se rompe desde arriba y después de abajo, ya La cosa es que Van hacia acá Irán, pero no hay nada, güey No, baja la escalera Y aquí encontramos a Creo que se llama Iris O algo así Hola, Iris Bueno, una secuencia de video La chica de pelo verde Rezando Hola, Iris Buenas peles, bueno, este ha buleado Tres mujeres, una, sí Watashiga, te quiero dar como Te quiero dar como Dios te trajo, güey La tengo así grande, así dura Así que venga para acá nomás, mijita Oh, pero más grande, güey Ya, te lo he ido acá Lo siento, nena, soy gay Nooo Porque eres gay, velvon Nooo Bueno, y eso Eso es todo el video Bueno, acá encontrarán un camino para subir Y regresar al mundo y bla 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 Eso, adiós Espero que les haya gustado Y que siga la siguiente parte de la guía Adiós Luego de los usuarios Vamos a recreatar la siguiente doncella Para obtener así el 100% del juego Bueno, golpean a esa rana de ahí Y... Aquí me va a ver la rana Bien De hecho, cuando golpean Tienen que golpear esta rana En el siguiente orden La vamos a golpear después Vámonos, culedo Bueno Creo que la... No sé, como se llama la doncella Que tanto nombre es japonés, extraño O chino No sé Bueno, si vamos por acá Ahora retornamos Ya Le golpeamos la rana Lo hacemos rápido Y ahora esta cosa se cayó Y golpeamos... No... No me cagaaaaa Ya Ya Lo hacemos esta otra No, creo que... Mentira Tiene derecho Cruz No, sigamos Estamos... Tratando a rescatar la princesa Chufa madre Bien Vamos bien No, 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 no Camino peligroso Bien 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 Weón Y así Rescatamos a la siguiente doncella Y otra secuencia de video ¿Quién es? Oh, me vienes a violar Sí ¿En serio? No me hagas tiro No me hagas tiro Bueno, trate de no hacerte tiro Julián Jojojojo Ah, estoy herido Chucha Espera! ¡Oh! No voy a golpear Bueno, eso ha sido el rescate de las tres doncellas, cuatro doncellas creo, si no me equivoco en tener todo el juego Ahora vamos a la pelea final